Dios te bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de los que va a escuchar este mensaje, este audio. Quiero que escuche con atención este audio y escúchelo hasta el final, donde Dios le muestra no solamente el infierno, sino también le muestra el cielo. Yo lo he escuchado y es muy impactante. Hay mucha gente que no cree de que existe un infierno. Bueno, sin más rodeos, aquí les dejo con el audio. Veo, aleluya, que yo abro mis ojos, aleluya. Estoy fuera de mi cuerpo, mirando mi cuerpo tendido en la camilla, mis hermanos. En aquel momento, aleluya, yo no entendía lo que estaba pasando, aleluya, porque yo creía que yo estaba trabajando, alabado sea el nombre del Señor. Claramente no lo entendía porque yo no sabía, aleluya, que mi familia me había llevado al hospital grave. Hermanos, y cuando yo abro esos ojos míos, veo mi cuerpo tendido en una camilla desnudo, aleluya, con un montón de sábanas porque la fiebre no me bajaba, según me dice mi familia. Me metía en medicamento y la fiebre no me bajaba de ninguna manera, hermano. En una fiebre de casi 150 y no quería bajar. Hermanos, recuerdo que inmediatamente que yo me iba fuera de mi cuerpo y voy mi cuerpo tendido en aquella camilla, viene un ángel, un ángel del Señor bello y precioso, un ángel gigante, alabado sea el Señor. Ese ángel me toma de la mano, alabado sea el nombre de Cristo, y no me soltaba y me dijo. Yo le pregunto al ángel, hermanos, porque nosotros los seres humanos le preguntamos mucho al Señor y a veces el Señor quiere hacer algo en nosotros, pero como nosotros no esperamos el momento del Señor, las cosas no salen, aleluya. Y ese ángel me toma de la mano y me dice, yo le pregunto para dónde vamos y él me dice, es necesario que tú veas lo que te vamos a mostrar. Salimos nosotros volando y cuando yo de momento levanto mis ojos, veo un montón de túneles. Eran, eran como en forma cónica, o sea, eran conos gigantes, para que usted entienda, aleluya, hermano. Eran conos gigantes que estaban en todas partes del cielo y esos conos absorbían, absorbían seres humanos. Absorbían los seres humanos, aleluya, como si fuera un vacuum cleaner, así en mito los absorbían y solamente soñan los gritos mientras esas personas, esos seres humanos o esas almas entraban en esos conos. De momento el ángel me dijo, vamos a descender, vamos a una velocidad, una velocidad increíble, hermano, por un túnel, por uno de esos conos. Y era una oscuridad, hermano, que yo no te puedo describir. Yo puedo mirar la noche, yo me puedo quedar sin luz, yo puedo caminar, que la luz ha ido a un apagón general, pero aquella oscuridad era diez veces más que la oscuridad que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver. Aleluya, aleluya. Ninguno humano puede describir aquella oscuridad que había en aquel túnel mientras yo descendía con aquel ángel. Mientras yo descendía, salían muchas manos de las paredes de ese túnel y esas manos me trataban de agarrar. El ángel me dijo, no temas, es que quieren salir de aquí, pero ya es tarde para ello. Ay, hermano, yo entendí que al lugar que yo iba era ese lugar de tormento, mis hermanos. Un lugar donde ya no se predica hoy en día que ese lugar existe, hermano. Es un lugar donde se están quemando millones y millones de personas clamando. Por un segundo, mis hermanos, por un segundo, alabados el nombre de Cristo, para estar en la tierra aquí y que nosotros le demos gotas de agua. Aleluya. Esas armas están locas por estar aquí en la tierra, mis hermanos, disfrutando lo que estamos disfrutando nosotros. Y cuando iba con ese ángel, llegamos a un lugar. Mientras más nos adentrábamos en el túnel, esa, esa, esa peste a carne podrida, aleluya. Esa calor, hermano, una calor que no se puede comparar con nada de lo que hay aquí en la tierra, aleluya. Era una calor que se le hacía difícil a usted respirar. Yo notaba que ya no podía respirar bien. Hermanos, una calor, una cosa que me dejaba oficiado, alabados el nombre de Dios. Me disculpa, mis hermanos, aleluya. Pues sigan alabando el nombre de Jesús. Santo Jehová. Aleluya. Adoramos eso. Mi arma alaba la gloria de Cristo. Cuando estoy en aquel lugar, llegamos. Recuerdo encontrar, alabados el nombre de mi Señor Jesucristo, alabale, hermano, porque esto es para la gloria. Santo Jehová, aleluya. Y la honra de nuestro Señor Jesucristo. No me cansaré de decirlo. Amén. Porque al que yo le sirvo y doy mi vida es por nuestro Padre Celestial. Aleluya. El momento, cuando llegamos, hay unas puertas arqueadas, como arcos redondos. Hay, alabado ser Señor, muchos letreros, habían de dos a tres letreros, tenían unas inscripciones que yo no entendí. De momento, las puertas, las dos puertas se abren, en este estilo, las dos puertas de madera. Estaban las dos puertas de madera, como esa madera vieja de siglos anteriores, que parece que hacían siglos y siglos, estaban quemando o cubriéndose allí. Inmediatamente, que esas puertas se abren, mis hermanos. Ay, santo, mi alma que alaba, Padre. Gloria a Jesús, te adoramos. Oh, mi Señor, mi alma te glorifica, Señor, Padre, porque la gloria es tuya, Señor. Gracias por esa oportunidad que me diste de vida, mi Cristo. Gracias, mi Señor, porque me diste de vida sin ser merecedor de ella, mi Señor. Santo Jesús. Como la merecí a Cristo. Te adoramos, mi alma. Ayúdame cada idioma a servirte, mi Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jehová, Aleluya. Y cuando vieron a aquella puerta, hermano, lo que se oyeran gritos, muchos gritos. Se oían personas clamando en todos los idiomas. Aleluya, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Era un clamor al unísono, Aleluya. Era un clamor al unísono. Gloria a Dios, Aleluya. Esas voces gritaban, hermano, unos gritos que yo no les puedo describir. Aquí a veces uno se rompe un hueso, se cae, Aleluya. Aquí una vez se rompe cualquier extremidad y grita del dolor. Pero aquellos gritos penetraban, hermano, penetraban. Yo me parecía que me estaban penetrando mi cabeza, hermano. Inmediatamente que yo oí esos gritos, entramos y lo que se vio en oscuridad, Aleluya. Lo que yo lograba ver a lo lejos, mi alma alaba el nombre del Señor. Eran llamaradas de fuego. Eran como ocho y diez pies de llamarada en diferentes partes de ese lugar oscuro. Una carne a putrefacción, carne podrida. Vuelvo y digo un olor de esa carne, el cual no se puede explicar. Yo no le puedo explicar tan horrible que ha prestado esa carne, mis hermanos, en ese lugar. Carne quemada. Como carne, como carne de mucho tiempo que ya estaba quemada, podrida. A eso a eso huelía en ese lugar. Mientras yo iba, el piso era de ceniza, mis hermanos, eran unas cenizas encendidas en carbón. Yo caminaba y el ángel me tomaba de la mano y me dijo, no temas, tienes que ver. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De momento que voy caminando con el ángel por ese lugar de tormento, que es el infierno, aleluya, existe. El infierno existe, amado hermano. Amigo que me oyes, el infierno es más real de lo que te describen acá arriba en la tierra. Es más real. Tu oportunidad es hoy y tu oportunidad es ahora. Estás al tiempo de salvar tu alma. Porque mientras tengamos vida, tenemos oportunidad para humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Aleluya, Jesús. Yo recuerdo que cuando de momento seguimos caminando, mis hermanos, hay unas celdas. Eran unas celdas cuadradas. Eran unas celdas que estaban corroídas de muchos tubos, donde solamente las almas que estaban en ese lugar podían sacar sus extremidades. Aleluya. Santo Dios. Soían muchos gritos. Habían michares y michares y michares de cajas. Gloria a Jesús. De un acero que se estaba podriendo. Recuerdo yo que de momento a lo lejos veo unas llamaradas de fuego que subían, como le dije, siete y ocho pies. Y alcanzo a ver una jaula, mis hermanos, de las que estaban allí. Y allí estaba la vecina de mi mamá en Puerto Rico, que era espiritista. Gloria a Jesús. Había otro vecino que era santero y espiritista. Había otra persona que había rechazado la palabra del Señor y se había burlado porque decía que su religión y su Dios era el espiritismo. Mi hermano, mi hermano, si estás envuelto, aleluya, en el espiritismo, en la santería, en cualquier cosa que es abominación, porque la palabra dice que es abominación consultar los espíritus. Este es tu día para ser libres, Dios liberta y rompe cadenas de espiritismo, de santería, de brujería y de magia negra, porque de Cristo es el poder. Y recuerdo que cuando vi a esos vecinos de mi mamá, mi mamá recuerdo cuando yo bien pequeño les predicaba la palabra de Dios como lo hacen en Puerto Rico. A veces iba por el callejóncito donde ellos estaban, aleluya, y mi mamá les ponía la palabra de Dios y lo que hacían que se reían y le decían Doña Mirta. Está bien, no nos diga nada más. Ese es el nombre de mi mamá, que Dios la bendiga y la guarda donde quiera que esté, mami. Estamos aquí en vivo, aleluya. Y se reían de manera burlón y le decían Otro día lo haremos, alabado ser Señor. Cuando esas personas me ven, empiezan a sacar las manos por la jaula. Mis hermanos, las vestimentas tenían destorzadas, los rostros de la cara era como si le estuvieran arrancando los cantos de carne, se le estaba pudriendo. Y esa vecina que mi mamá iba todos los fines de semana y cuando tenía tiempo a predicarle la palabra de Dios, que era espiritista. No voy a mencionar su nombre por respeto, aleluya. Gloria a Jehová. Recuerdo que sacó sus dos manos por esa jaula y me dice Junito, 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 tú me viniste a buscar, ¿verdad? Porque tú no te vas a quedar en este lugar porque tú estás diferente. Tú me viniste a sacarle aquí, ¿verdad, Junito? Las lágrimas me corrían por mi rostro, mis hermanos, porque yo veía el tormento. Y mientras ella me hablaba que yo lo sacara de ese lugar a ella, subían unas llamas donde ella estaba atrapada en esa jaula y le quemaba sus piernas, aleluya. Le quemaba sus partes, le quemaba su barriga, le quemaba su pecho. Y ella llamaba y gritaba y decía, llévame, Junito, no quiero estar aquí. Ahora yo entiendo lo que tu mamá me decía. Ahora yo quiero servirle a Dios, Junito, sácame de aquí. En otra jaula, cuando mira lo lejos, estaba el santero que mi mamá le predicaba y mi abuela que está con el Señor, aleluya, le predicaba la palabra de Dios. Ese santero, cuando nos veía, no quería que nosotros le leyéramos la Biblia, rechazaba, rompía la Biblia y se burlaba del Evangelio porque él decía que no tenía necesidad del Evangelio. A veces no creemos que tenemos todo en la vida, estamos atrapados en una cosa que se llama espiritismo, santería, brujería, una cosa que lo que te va a llevar es la condenación. Mi hermano, mi amigo que me escucha, te vas a condenar si no vienes a los pies de Cristo porque el infierno es real. Aquel santero sacó sus manos también, no tenía rotos, pero tenía la misma ropa, alabado sea el nombre del Señor, que cuando mi mamá le iba a predicar. Y aquel hombre tenía sus vestimentas rasgadas, sus zapatos, no tenía zapatos, lo que tenía es como un cuero en los pies y ya se le veían sus huesos. Y él me decía, Junito, 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 ahora yo creo lo que Mirta, tu mamá decía, ahora yo estoy preparado, Junito, para salir de aquí, para que yo predicar la palabra de Dios. Tú eres diferente, tú no vienes a quedarte a este lugar, tú vienes a este lugar a buscarme, me decía y sacaba las manos. Hermanos, hermanos, dentro de mi condición, yo traté de extender las manos para ayudarlos a sacarlos de allí. Cuando extiendo así mi mano derecha, aleluya, la mano se me convierte completa en gusano, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando la saco, vuelve normal a como estaba, aleluya. En ese momento sale un demonio, alabado sea el Señor, la sangre de Cristo lo reprenda donde quiera que estén los demonios. Salón demonios, salón demonios y se me enfrentó cara a cara y me dice, ellos y él se quedan aquí. Tú te vas porque tú no perteneces aquí. Hermanos, mis lágrimas corrían. Yo le decía a ese ángel, por favor, vamos a ayudarlos. Tiene que haber alguna manera de sacar a estas personas. Esto es un sufrimiento extremo, no lo creo. Es una cosa increíble, esos gritos, ese dolor. Mira cómo sus carnes están quemadas. Mira cómo gritan de auxilio. Y ese ángel me dijo que ya su destino estaba marcado para quedar en ese lugar porque había negado la palabra del Señor mientras estaban en vida. Hermano, y cuando yo sigo combinando por ese lugar, se veían personas en unos calderos. Aleluya, se veían personas, alabado ser Señor, con unas vestimentas raras, como si fueran brujos hechiceros y otros con unas vestimentas como de roquero. Toda la cara con pantalla, lo que tenían de cara, pantalla en la oreja, pantalla en la ceja. Y cuando se levantaban eran cuerpo y cuando se hundían, se convertían en esqueletos. Aquellas personas empezaban a aclamar aleluya. Cuando salía a su parte, que era carne, antes de volverse al fuego y volverse al esqueleto, decían misericordia, misericordia. Ahora yo estoy listo, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, aleluya. Hermano, aquello es impactante. Esa calor, vuelvo y le repito, hermano, una calor, aleluya, que nosotros no nos imaginamos, aleluya. Una calor y una sofocación, aleluya, en ese lugar que prácticamente usted no puede respirar, mi hermano. La densidad del humo y la calor. Habían personas, hermanos, que estaban en esos calderos, que pedían agua, agua, agua. Necesito agua para calmar esta sed. Necesito agua para calmar esta sed. Mi arma al ave y la gloria y la honra de Jesucristo, aleluya. Pero no había misericordia para ellos, mi hermano. Ya era tarde, ya era tarde para esas almas, aleluya. Tuvieron su oportunidad. Se les predicó el evangelio porque el evangelio de Dios es real, mi hermano. Tuvieron su oportunidad en la tierra y no la aprovecharon. ¿Por qué? Por querer disfrutar, disfrutar aquí en la tierra donde estamos. Cosas temporeras, hermano. Porque todo lo que tenemos material es temporero, aleluya. Es bueno tenerlo para tener un poco de comunidad, pero no al extremo y olvidarse de Dios, que es el que nos tiene vivo, aleluya. Mi arma alaba la gloria de mi Señor en esta noche, hermano. Mi hermano alaba a Cristo ahí donde estás, en ese lugar. Alaba a ese Dios que te quiere y te ama. Ese hombre que dio su vida en la cruz del Carvario, derramó su sangre por nosotros, aleluya. Y lo hizo para que nosotros no nos condenáramos. No queremos entender el mensaje, el mensaje de la cruz. Es uno más profundo que no se habla hoy en día. Y ese mensaje es que Él murió por ti, por mí, por toda la humanidad, mi hermano. Murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Ese Cristo derramó su sangre en ese lugar, derramó su sangre en ese lugar, aleluya. En la cruz del Carvario, por ti, por mí, murió Jesús, aleluya. Seguimos caminando, mis hermanos. Y recuerdo ver una parte del infierno donde era como un valle, pero hermano, era un valle negro. Un valle bien extenso, bien extenso, mis hermanos negros. Allí habían miles y miles de jóvenes. Esos miles de jóvenes, jóvenes que yo creo que no pasaban de 20 años lo más. Porque estos se veían bien jovencitos, bien jovencitos, aleluya. Y esos jóvenes estaban peleando unos con otros, aleluya. Y peleaban reclamándole el uno al otro. Tú tienes la culpa de yo estar aquí. Y el otro decía, no, la culpa la tienes tú. Y esos jóvenes, mientras peleaban, se arrancaban las carnes, aleluya. Se arrancaban los ojos. Y en ese valle había una parte donde había gente, jóvenes como pandilleros. Y unos a otros atacaban con puñales, con pistolas, con puñales, con pinzas. Y se sacaban los cantecán y se maldecían unos a otros mientras estaban en ese lugar. Porque ya en ese lugar no hay la presencia de Dios. Ya en ese lugar la oportunidad se acaba. La oportunidad para ti ya no existe en ese lugar. La oportunidad en esta tierra donde estamos caminando ahora mismo. Aquí es la única oportunidad que tienes si aceptas a tu Dios. Y yo recuerdo que en ese valle, aleluya, a esos jóvenes. Y esos jóvenes pandilleros peleaban unos con otros. Y unos con otros destruían su cuerpo, aleluya, y se reclamaban. Por eso es que yo estoy aquí, porque no me dejaste oír la palabra de Dios. Y te burlaste de aquel pastor que me vino a predicar. Y tú me salaste por la mano, me llevaste de la mano y no me dejaste oír esa palabra. Estoy aquí, me contened por tu culpa, le decía un joven a otro. Hermano, inmediatamente empiezan a bajar unos tipos de demonios en forma de gárgola. Tenían cabeza de ser humano. Tenían unos ojos alargados, horribles. Y tenían una jala y una cola. Y la punta de la cola, de la cola, alabado ser señor, era como una punta de una lanza, mis hermanos. Empezaron a llegar a aquel valle negro y oscuro. Y apestoso, esos demonios con cabeza de hombre y cuerpo de gárgola. Y para el que no me entienda que es un gárgola, imagínese un murciélago. Con una cabeza de un ser humano. Pero 10 o 20 veces el cuerpo que tiene ese murciélago. Hermano, esos demonios tenían una garra gigante como la de los águilas. Y cuando los demonios iban bajando, iban bajando a ese valle negro donde estaban esos jóvenes peleando. Y maldiciéndose, empezaron los jóvenes a ver que esos gárgolas bajaban y salían corriendo. Yo decía, ¿por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Qué va a suceder? Y hermano, era que ellos sabían, acuérdense, que hay personas que llevan en ese lugar quemándose en fuego y azufre. Por años, de años, de años y de años. Porque el infierno existe desde que el Señor Jesucristo hizo la creación. Y no fue hecho para nosotros. Eso fue hecho para Satanás. El Señor lo reprenda y sus ángeles. Por eso es que ese lugar nadie comprende, aleluya. Que por qué un alma humana, un alma que estuvo viva, quien la tiene en un cuerpo, está en ese lugar y que no nos corresponde, aleluya. Por eso mucha gente va a ese lugar y se preguntan, ¿por qué tanto tortura, tanto sufrimiento, tanto dolor? Aquí en este lugar es hermano, porque el alma es eterna. Y cada vez que ellos son destruidos, aleluya, el alma vuelve y se reconstruye en ese lugar para darte la tortura de lo que tú hacías aquí en la tierra. Entonces esos demonios en forma de gárgola corrían e iban cogiendo uno a uno y le engarfaban las gárgolas, las uñas en su pecho y la arrancaban, la arrancaban, perdón, sus corazones. Aleluya. Y esos gárgolas, cuando la arrancaban los corazones, esos jóvenes, los jóvenes caían gritando como muertos y ellos se empezaban a comer esos corazones y esos corazones latiendo. Ellos se los comían y ellos empezaban a reírse y a maldecirlo. Ahora gózate, ahora mata, ahora asesina, ahora mételo una sobredosis al otro. Gózate que estás en este lugar y lo que soy eran gritos de terror y los jóvenes corriendo. Mis hermanos, llegué a una sección, seguimos caminando, llegué a una sección, alabado el nombre sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde había muchos hombres clavados unos postes a la lucha, a unos postes como de madera, mis hermanos. Yo vi que cuando esos hombres había un total como de cinco a diez hombres, lo que alcanzó mi vista a ver, estaban amarrados de sus piernas y de sus brazos en su espalda. Había muchos demonios en forma de animales. Eran tan horrendos que yo no se los puedo describir, mi hermano, de tan horrendos que era aquello. Eran como si fueran mitad dinosaurio y mitad ser humano. Aleluya. Santo Dios. Y le gritaban a esos hombres que estaban allí. En la tierra practicabas esto. Ahora lo vas a practicar aquí. Y mi hermano, mientras esos hombres estaban desnudos, amarrados en esos postres, esos en esos postres, esos demonios, en esos postres, perdón, amarrados, esos demonios. Como les digo, aleluya, penetraban con unas lanzas gigantes al rojo vivo por su parte, mi Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y ellos le iban destrozando según le iban insertando esas garfios, esas espadas, esos palos quemándose al rojo vivo. Hermano, y ellos se retorcian del dolor y eso les salía por la boca. Gloria a Dios. Esos, los ojos se ponían rojos mientras ellos gritaban. Misericordia, misericordia, no puedo aguantar más. No puedo aguantar más esto. Aleluya. Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Usted sabe quién eran esos. Los homosexuales, hermano. El homosexualismo y el embianismo es un pecado que Dios condena. Eso tampoco se está hablando en la iglesia, pero Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado que está haciendo el pecador. Y esos homosexuales eran torturados en ese lugar de una manera indescriptible, mi hermano, de una manera que lo que da es terror, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Seguí caminando con ese ángel, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo que yo vi como un lago, un lago de aceite hirviendo, hermano, parecido a ese aceite que usan en los restaurantes de comida rápida. Eso es lo que le estoy diciendo para que entiendan, aleluya. Una aceite hirviendo y burbujeada. Y hermano, escucha con atención lo que le voy a decir. Aquí en la tierra tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tenemos que estar viviendo una vida pía y santa delante del Señor. Te adoramos, Jesús. A Dios no lo podemos engañar porque llevemos una Biblia debajo de nuestros brazos. Gloria a Jesús. No lo podemos engañar hablando lengua, mucha lengua. No lo podemos engañar brincando porque Dios penetra en nuestro corazón. Santo eres tu nombre, Jesús. Y Él sabe lo profundo que hay en nuestros corazones. Aleluya. Te adora mi alma, Jesús. Cuando yo miro para ese lago de aceite y viendo unas burbujas gigantes salían, había unos demonios con unas lanzas, unas lanzas antiguas que me dían miles de pies y de momento el ángel me dice mira hacia arriba. Yo miro y cuando miro venían pastores, hombres de Dios enchaquetados con la Biblia abierta. Gloria a Jesús. Vi mujeres vestidas decentemente, caminando como si estuvieran ciegas. Gloria a Jesús. Vi jóvenes varones, vi jóvenes mujeres, aleluya, caminando por ese despeñadero. Iban tan entretenidos que cuando venían a abrir los ojos caían en ese aceite. Santo Dios, aleluya. Adoramos Dios. Y los demonios cuando ellos caían, le empezaban a decir ahora repréndeme. Ahora dime, sácame, como tú me decías allá en la tierra. Y ellos empezaban a gritar y decir, señor, ten misericordia. Padre, yo no quiero estar aquí. No voy a robar más. No voy a hacer daño. No voy a formicar. No voy a adulterar, padre, pero damos una oportunidad. Y aquellos demonios se reían. Se burlaban de aquellas mujeres, de aquellos jóvenes, de aquellas personas. Y se preguntan por qué iban caminando distraídos, porque ya no estaban en el camino del Señor. Lo que era pintura y capota, como dicen en Puerto Rico. Todo era apariencia, mis hermanos. Gloria a Jesús. Todo era boca, nada más. Aleluya. No tenían amor por los hermanos. No tenían amor por la iglesia. Solo les importaba lo terrenar. Aleluya. Y ellos gritaban y esos demonios los maldecían. Le lanzaban con espadas. Aleluya. Y ellos gritaban de dolor, mis hermanos. Luego de eso, el ángel me dice, prepárate. Que vamos para otro lugar. Aleluya. De momento, había unas cerdas pequeñas. Y en esas cerdas habían de tres a cuatro personas en cada cerdas. Eran unas cerdas que eran como de un ladrillo, como de un barro. Y tenía unos tubos que eran bien gruesos, bien, 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 gruesos, en grosor. Y estaban todos, todo lo que tenía era como cuando la tubería, aleluya, se corroe. Así era. Y había una ventana a la parte de atrás de esa cerdas. Y yo veía que los que estaban en esa cerdas miraban y se peleaban, aleluya, por mirar por esa pequeña ventana que había en esa cerdas. Hermanos, ¿y qué era lo que veían ellos en esa cerdas, en esa ventanita, una ventana muy pequeña? Veían el reino de Dios, esa ciudad mi alma que alaba, esa ciudad que el Señor tiene preparada para nosotros, la veían por esa ventanita. Y yo podía ver cuando ellos lloraban y decían, mira dónde estoy, perdí mi oportunidad. Yo quería ver ese lugar, pero por la lujuria, pero por el pecado, pero por la falta de amor, mira dónde estoy. Ahora no podemos alcanzar ese lugar. Ahora estamos condenados por la eternidad de este lugar. Y ellos lloraban y gritaban. Y muchos de ellos me venían y me decían, dile a esa gente que está allá arriba, que Cristo viene. Dile que el impío no es real. Dile que no vengan a este lugar, que este lugar es de tormento. No podemos más con este dolor, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Santo Jehová. Aleluya, permítame, mi hermano. Alábele ahí, gloria a Dios. Santo Jehová. Gloria a Jesús, te adoramos. Que momento, aleluya, ese ángel toma mis manos, aleluya, y me dice, ven, que te tengo que mostrar otra cosa. Cuando al ángel me agarra, vamos subiendo, mis hermanos. Cuando vamos subiendo, estamos saliendo de ese lugar. Estamos saliendo de ese lugar. Entonces, cuando vamos subiendo, yo veo que salimos de esa oscuridad. Y cuando vamos subiendo, yo veo el cielo que todos vemos. Ese cielo normal que cuando nos despertamos y abrimos los ojos, vemos, aleluya, para que entiendan. Luego que pasamos, ese ángel, íbamos a una velocidad conmigo, increíble, subiendo. Mis hermanos, me encuentro con otro cielo, alabado sea el nombre del Señor, que es lo que le llaman el segundo cielo. Pero, aleluya, espiritualmente, y cuando yo voy a ir dando ese suelo, veo que hay una lucha entre ángeles y demonios peleando, hermano, a espada. En ese segundo cielo, hermano, y usted sabe por qué peleaban, porque las oraciones que las madres por los hijos. Las oraciones de esos padres, por los hijos, por sus hermanos, por sus abuelos, por sus familiares, alabados el nombre del Señor, estaban por llegar al trono del Padre Celestial que está allá arriba, sentado en su trono. Y había una lucha y yo podía observar como unos con otros. Y los ángeles del Señor les vencían. Y ellos se prendían como en fuego y gritaban. Entonces, en ese momento, el ángel me agarró y me dijo, vamos a prisa, salgamos de aquí, que te tengo que llevar a un lugar. Hermano, y seguimos ascendiendo de una manera tan vertiginosa, aleluya, que parecía que íbamos a mil millones de millas subiendo, aleluya. De momento, llega un lugar, hermano, que no se escucha más que paz. Era ese lugar, cuando yo llego, veo, aleluya, alabados el nombre del Señor, veo unas puertas y unas murallas. Detrás de esa muralla, aleluya, yo vi una ciudad. Santo, las puertas de ese lugar donde era la entrada, aleluya. Eran unas puertas adornadas con diamantes, eran unas puertas adornadas con todas las piedras preciosas que una persona se puede imaginar. Pero esos colores y esas piedras preciosas que yo vi jamás se asemejan a lo que hay aquí en la tierra. Habían dos ángeles, habían dos ángeles, aleluya, gigantes. Yo diría, como de más de 10 pies de estatura, tenían unas espadas de oro, aleluya, y ellos guardaban la entrada. Todas las murallas que yo pude ver de frente de esa ciudad estaban adornadas con piedras preciosas. Estaban adornadas, alabados el nombre del Señor, con unos diamantes preciosos. Había unas letras en forma de oro que yo no podía entender, pero lo que yo veía era una cosa fuera de este mundo, aleluya. El ángel va llevándome de la mano y cuando nos acercamos de la puerta, los ángeles que estaban guardando la entrada de ese lugar precioso abren las puertas, aleluya. Recuerdo que yo entro y lo primero que yo veo, aleluya, eran las calles de oro y el mar de cristal. Hermano, aquel camino de oro es de un oro que jamás, hermano, aquí puede haber hermano y hermana, joven y niño y niña que me escucha. Aquí puede haber el oro más fino que hay aquí en la tierra, aleluya. Pero no se compara con aquel brillo de aquel oro, de aquellas calles de oro. Eran millones y millones de ladrillos en forma de oro que estaban todos bien pegaditos, bien hechos, aleluya. Y el camino tenía cientos y cientos de pies a lo largo, al extremo derecho, al extremo izquierdo y hacia atrás, para donde yo me miraba, lo que había era calles de oro y mar de cristal. Y cuando yo veo el mar de cristal, aleluya, yo meto mi mano en aquel lugar, mi arma alaba la gloria y la honra de Cristo, alábale, mi hermano. Yo meto mi mano en aquel mar de cristal y cuando la meto y la saco, aleluya, la mano era como si fuera la mano de un niño. La mano me salió nueva, como si fuera una piel de un bebé. Yo entendí que ese mar de cristal, aleluya, es lo que el Señor tiene preparado para nosotros subir y estar gozándonos. Y no tener necesidad, vamos a estar sanos. El Señor va a ser con nosotros en ese lugar, aleluya. De momento empiezo a ver unos jardines que tenían unas flores que yo no le puedo describir. La belleza y el color de esas flores, mis hermanos, eran unas flores que se movían. Y cuando esas flores se movían en esos jardines, era como si me hablaran. Eran unas flores como si me estuvieran viendo. Y lo que se oía era algo, algo, una cosa, una música que salía de esas flores. Pero era una cosa que relajaba el espíritu, aleluya. Más adelante, cuando voy caminando, alabado sea el nombre del Señor. Veo un grupo que era de miles de personas, mis hermanos. Estaban todos mirando así, mirando así de frente y muchos tenían instrumentos en las manos y todos sonreían y alababan. Cantaban unos coros que yo no he oído todavía aquí en la tierra. Ellos cantaban unos himnos como unos coros y era un cantar precioso, pero eran miles y miles de personas. Y hermanos, el cielo es tan real como el infierno. En ese cielo yo pude ver a mi abuelo que hace más de 40 años murió. Mi abuelo, mi abuelo por parte de madre, abuelo Toño, hace más de 40 años que murió. Y yo lo vi alabando al Señor allí. Y cuando yo lo veo, el corazón me empieza a latir y sentía como algo en el pecho que me quería salir, aleluya. Gloria a Jesús. Y yo le digo a aquel ángel, dame una oportunidad, que lo quiero abrazar, va tanto tiempo. Que no lo veía, quiero abrazarlo, aleluya. El ángel me dice, no es posible. No es posible porque si tú lo abrazas, te tienes que quedar en este lugar. Y tú no eres para quedarte aquí, tú tienes que volver a la tierra a llevar lo que has visto. Porque ya estamos en tiempos finales. Ya estamos en tiempos que van a sonar las trompetas, aleluya. De momento sigo caminando con aquel ángel. Y veo una serie de mesas. Unas mesas, muchas, muchas miles de mesas adornadas con manteles de oro y manteles en plata. Y en esa mesa habían coronas gigantes, coronas medianas, coronas pequeñas. Gloria a Dios. Y otros tenían unas piedrecitas de colores. Yo vi ángeles que iban y venían, iban y venían como si fueran de manera de rayo, aleluya. Y ellos ponían vestimentas detrás de la silla. Unos tenían unas vestimentas preciosas. Otros tenían unas vestimentas bonitas. Y otros tenían unas vestimentas sencillas. Yo le pregunto a aquel ángel, ¿por qué los ángeles van a tanta prisa? Y él me decía, porque ya está pronto a sonar la trompeta. Que está pronto. Alabado sea el nombre del Señor. A sonar la trompeta. Y estamos preparando las bodas del Cordero, aleluya. Y esos ángeles iban a manera de rayos. Y iban y venían. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Luego miro así y voy caminando. Cuando voy caminando, veo una figura. Un hombre gigante. Aleluya, mi alma lava la gloria del Padre. Gloria a Jesús. Un hombre gigante, mis hermanos. Con unas sandalias de oro. Que nunca he visto yo ese color de oro. Tenía una vestimenta blanca, aleluya. Tenía un cinto de oro gigante. Que lo atravesaba su pecho, mi hermano. Aleluya. Y cuando yo voy acercándome a ese hombre, su cara era un sol. Era como si usted mirara el sol. Pero 50 o 100 veces, aleluya. Más brilloso, mis hermanos. No hallo cómo describirse. Y de momento caigo postrado a su pie y no podía levantarme. Porque aquel brillo no me dejaba verlo. Aleluya. Santo Jesús. Gracias, Señor. De momento, Él me hace como que me muestra algo así como en una pantalla. Y viene y me muestra a Él abrazando a mi hijo. Y aleluya. Ay, Señor, ayúdame, Padre. Y me dice, me dice, me dice, me dice el Señor, el corazón de tu hijo es mío, el corazón de él es mío. Hermano, yo empiezo a llorar. Santo Jesús. Porque algo, Padre, que los humanos no entendemos aquí en la tierra, este amor que Dios tiene por nosotros y nuestra familia. Aleluya. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Luego veo al Señor, me muestra ahí como si fuera otra vez una película y me muestra a mi esposa. Oh, gloria a Jesús. Y me muestra a mi esposa llorando de rodillas y ella gemía y lloraba, gemía y lloraba. Santo Jesús. Con un gemido, clamando por nuestro hijo y clamando por los hermanos de la iglesia, llorando. Por el pastor, aleluya. Por todas las personas que tenían necesidad, aleluya. Y el Señor, yo vi que la agarró de la mano y estaba como sentada en el piso. Y el Señor la agarró de la mano, aleluya. Y la abrazó y le dijo, hija mía, aleluya. Sí, hija mía, hija mía, yo recojo tus labios, yo recojo tus oraciones, amado hermano, amado hermana, joven que me escucha. Dios contesta las oraciones, si yo no las contestara. Yo no estuviera aquí ahora mismo hablando de Dios. Yo se supone que estuviera muerto desde el mil dos mil dieciséis. Yo se supone que yo no estuviera aquí hablándote. Yo se supone que estuviera muerto desde esa fecha. Pero el Señor en su misericordia, zapiado de mí y me dio vida y vida en abundancia. Gloria a Jehová. Cuando yo vi al Señor, yo quería hacerle tantas preguntas. Santo Jesús. Y no hallaba por dónde empezar a preguntarle. Santo Jesús. Pero le pregunté, Señor, no permita, Padre, no permita, Señor Jesucristo, Padre Celestial, que yo me desvíe de tus caminos. Usted, misericordia, Padre, no quiero irme de aquí, déjame aquí. Y aquella voz como un voz de trueno, aleluya, me dijo, hijo mío, no te puedes quedar aquí. Lo que tú has visto lo tienes que llevar. Y dile a ese pueblo mío que ande en indiferencia, a ese pueblo mío que lo que está es enfocado en el materialismo, aleluya, que ya no me adoran en espíritu y en verdad, que ya no me gimen, que ya no dejan la contienda dentro de la iglesia, el desamor, que se han enfriado pensando en las cosas materiales y no quieren buscarme. Eso me decía el Señor, tú lo tienes que decir, crean o no te crean, se rían o se vuelven de ti. Tú tienes que llegar y decir todo lo que han visto, porque yo me encargaré de reclamarle a ellos, aleluya, lo que está pasando. Y yo les voy a mostrar a ellos, santo Jesús, lo que ellos contesten, yo lo voy a apuntar y lo voy a juzgar. Pero tú no calles, habla lo que he visto aquí. No importa que te rechacen, no importa que te quimben de codo, no importa que te reconozcan, porque el único que yo tengo que reconocer soy yo. El único que da reconocimiento aquí en el cielo y en la tierra soy yo, porque yo soy rey de reyes y señor de señores. Y yo soy el que levanto y yo soy el cubillo que decía el Padre Celestial, aleluya. Ay, santo Jehová, aleluya. De momento, mis hermanos. Oh, mi alma te adora, Jesús. Aquel hombre me agarra de la mano. Santo Jehová. Y de momento vamos como bajando de aquel cielo. Santo Jehová. Recuerdo, aleluya, que cuando íbamos bajando, veo mi cuerpo en la camilla. Santo Jehová. Postrado ahí. Yo le decía al ángel, no quiero, no quiero volver a entrar. El hermano que había tanta paz en el cielo y tanto amor, que yo no se lo puedo describir, pero es real. El amor de Dios es real. No sabes lo que te estás perdiendo tú que no conoces a Cristo, tú que te fuiste del Señor y no lo has aceptado, no sabes. Tú que te apartaste, el Señor te ama. El que no ha servido a Dios no sabe lo que es servirle a Dios. Gloria a Jesús. Las almas, corre por tu alma, aleluya. Corre, corre, porque el Señor te está esperando con brazos abiertos, el que ama. Tú que estás retirado. Tú que ahora no estás en las cosas del Señor. Yo no te estoy hablando aquí de iglesia ni de concilio. Yo te estoy hablando de la palabra vive. Gloria a Jesús. Esa palabra que es cortante con espada de ofilo. Gloria a Jesús. Porque hay que predicar la palabra como está. Porque el Señor me decía, no quieren predicar mi palabra. No quieren predicar mi palabra como está escrita. Están predicando a beneficio de ellos. Ya no me predican. Ya no me hacen clamores. Ya no se humillan. Decía el Señor. Y ahora Jesús sale lucha. Y cuando yo vi el cuerpo, me postraron allí. Era como en un cuarto. Y ya me habían aproximadamente de cinco a seis enfermeras. Habían como ocho o diez doctores. Y unos otros se miraban. Y me apretaban el pecho. Y me movían el cuerpo. Y yo cuando iba acercándome al cuerpo, acercándome. Yo dije, no quiero, por favor. Señor, quiero paz. Y el ángel me dijo, tienes que volver. Perdón, hermano. Yo recuerdo que el ángel me suelta de la mano inmediatamente. Como que me acosté sobre mi cuerpo. Cuando me acuesto sobre mi cuerpo, aleluya. Abro los ojos, hermano. Cuando abra los ojos, abro los ojos. Y los abro como si una persona estuviera desesperada. Como si fueran a atacar a uno. Así yo abrí los ojos. En un desespero. Una cosa como que. Como que el corazón se me quería salir, hermano. Porque yo todavía no sabía dónde yo estaba. Yo quería que yo hubiera estado trabajando. Aleluya. Y cuando me despierto, oigo una enfermera. O una enfermera, aleluya. En aquel hospital de Denver. Que le dicen, abrió los ojos. Decían en inglés, abrió los ojos, abrió los ojos. No lo podemos dejar ir. No lo podemos dejar ir. Abrió los ojos. Manténgalo en despierto. Y yo miraba para mi izquierda. Para mi izquierda. Miraba para mi derecha. Buscaba para arriba. Y lo que viera, doctores. Vía máquinas encima de mí. Y eso se tocaba en la cara. Se tocaba en la frente, hermano. Aleluya. Decían como que no lo podían creer. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso solamente lo hace Cristo. Gloria a Dios. Porque eres el que levanta. Aleluya. Eres el que sana. Eres el que lleva por pecado. Aleluya. Y yo recuerdo, alabado sea el nombre del Señor. Que en ese momento que yo abrí los ojos, el doctor me decía en inglés, cálmate. Cálmate, cálmate. ¿Por qué estás desesperado? Y yo no podía hablar, hermano. Era como si yo me hubiera tragado la lengua. Pero la desesperación que yo no entendía. Gloria a Jesús. Aleluya. Cierro mis ojos. Yo digo, voy a contar hasta bien. En mi humanidad. En mi humanidad. Aleluya. Mi esposa se ríe porque sabe lo vivo y sin. En mi humanidad como humano. Decía, voy a contar hasta bien. Y cuando llegue hasta bien, voy a abrir mis ojos. Y estoy trabajando. Esto no fue real. Yo no estoy aquí. Hermano, qué tristeza para mí. Aleluya. Que cuando ella abrió los ojos, era real. Alabado. Gloria a Jesús. Aleluya. Estaba en aquel hospital tendido. Y estaba siendo monitoreado. Gloria a Jesús. Por diferentes máquinas. Me estaban dando. Diálisis. Me estaba monitoreando la sangre. El corazón. Todos mis órganos. Me dice mi esposa y me dice mi hijo. Que cuando yo estaba en ese hospital. Llegó un momento en que todos mis órganos se iban apagando a uno. Riñones, pulmones, páncreas. Los pulmones míos eran comidos por una bacteria. Y le digo a mis hermanos. Que cuando yo abrí aquellos ojos. No, fue otro proceso. Yo no sabía lo que me esperaba después de abrir los ojos, mi hermano. Gloria a Jesús. Mi hermano, yo tuve que aprender a caminar. Pero antes de caminar, yo tuve que aprender a beber agua nuevamente. No me dejaban beber agua con sorbeto o popote, como le dicen en México. No me dejaban, solamente me daban como unos hielitos que me daban mi esposo y mi hijo. Para matar esa sed horrible que yo tenía, porque si me daban mucha agua, se me pudieron los pulmones, según ellos. Y me podía otra vez dar otra neumonía, pero yo no entendía. Yo gemía por agua, yo gemía por comida, porque sentía que la garganta la tenía toda destrozada por dentro, la carne viva. Y yo lo que pedía, deme en agua, deme en algo de beber, pero en mucha cantidad. Y entonces yo recuerdo que yo me decía, que yo recuerdo que yo le decía a mi esposa y a mi hijo, dale poquito hielo, no le dé mucho, porque él no puede, se puede ahogar. Tuve que aprender a beber, tuve que aprender a comer como un niño pequeño. Yo tenía mis extremidades del cuello para abajo. Yo no, yo no podía mover el cuerpo. Mis hermanos, era como si fuera un muñeco tendido en aquella cama. Movía la cabeza y la cabeza se me iba como un pichón. No tenía fortaleza en el cuerpo y en mis músculos para mantener la cabeza firme, para que los doctores me examinaran. Pero yo recuerdo que me tuvieron, me venían y me evaluaban y me daban chispitos de caldo, chispitos de comida para ver cómo comía. Y se me quedaban mirando, mis hermanos. Todo eso fue un proceso que yo tuve que pasar. Alabados el nombre del Señor. Y cuando tuve que pasar el proceso de caminar, mis hermanos, ese fue el proceso más difícil que yo haya pasado en mi vida. Gloria a Jesús. Yo trataba de caminar y las piernas se me iban para los lados. Me tenían que coger entre tres o cuatro terapistas de caminar, que le daban las terapias en mis piernas. Y me cogían de la mano y me decían, no te preocupes, estamos aquí, tienes que aprender a caminar. Tienes que aprender a subir escaleras. Tienes que aprender a apoyarte en algo porque tienes que desarrollar los músculos, la fortaleza nuevamente. Estuve aproximadamente dos meses en el hospital. Hermano, y le digo que después de dos meses me dieron de alta. Hay unas señas que el Señor ha dejado en mi cuerpo. Mis dos pulmones, cada vez que a mí me sacan rayos X o estudian en mis dos pulmones, mis dos pulmones están llenos de heridas por todas partes. Es como cuando usted se da un tajo y ese tajo se sana, pero se le queda la herida encima de su piel. Pues mis dos pulmones están en esa condición. Cada vez que los ven y los ven con heridas y los doctores, los radiólogos me preguntan. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo tú sigues bien. Aleluya. ¿Cómo tú estás ahí? ¿Cómo tú estás ahí?